Desde Toche, en este hermoso lugar, en esta hermosa institución educativa, tenemos nosotros hoy la posibilidad de decir que el COMSE, que es el Comité Municipal de Convivencia Escolar, se hace realidad, hace proceso, genera una articulación interinstitucional con dependencias de la administración, pero también de la municipalidad, para que los niños ejerzan sus derechos, para que nosotros podamos desarrollar alertas tempranas, pero también cubrir desde las diferentes dependencias y desde las diferentes misionalidades lo que la educación necesita. En ese momento nos encontramos en la sede Miguel López Muñoz del Corregimiento de Toche. Me alegra mucho esta jornada que se está realizando en la institución, porque ya llevamos varias sedes que se han visitado, con respecto a que las diferentes entidades, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Personería, vacunación, han llegado a nuestras comunidades, y esto coadyuva a que el padre de familia entienda y atienda las necesidades, de sus vacunas, de sus niños, diferentes temáticas que están manejando. Yo tengo a mi nieto acá y estoy agradecido por todas las capacitaciones que les están dando aquí para salir adelante. Agradezco que la Secretaría de Educación, la doctora Camilia se encuentre aquí visitándonos y todo el equipo que la ha acompañado. Aquí hay diversión, aquí hay cultura, aquí hay entretenimiento, aquí hay educación. Por eso podemos decir que con este trabajo articulado estamos haciendo de la educación una realidad.